Lo que alcanzó a salvar, ¿no? ¿Qué alcanzó a salvar? Eso. ¿Sí? Todo se le echó a perder, todo. Todo se echó a perder. Nada, todo bueno. Todo para la basura. ¿En cuál vive? Pues estamos sacando de allá. ¿Y si alcanzaron a salir ustedes? Sí. Y ahora que las autoridades les apoyen, ¿no? Pues sí, a ver qué apoyo nos dan. ¿Qué pedirían las autoridades? Pues que nos apoyen, ¿no? Estamos mal ahorita. Todo se nos echó a perder. Perfecto. ¿Su nombre, perdón? Claudia. Claudia. Claudia, ¿qué, perdón? Medina. Muchas gracias, Claudia.